El ingeniero Beto Estupiñantoro, el secretario del COE cantonal. Ingeniero, ¿hay libre circulación vehicular al momento? Sí, de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional número 720, que fuese emitido en diciembre de 2021 y que fuese socializado el día 3 de enero de 2021, adicionalmente a las deliberaciones del COE nacional, se determina entonces, y se informa, que por parte del COE cantonal las medidas vigentes son las que se encontraban hasta el día 18 de diciembre de 2020 en el marco de obtener todo lo que corresponde al tema de la reactivación económica y al tema de la circulación vehicular. Es decir, libre circulación vehicular, las actividades comerciales de lunes a domingo hasta las 20 horas, las actividades en el tema de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos preparados hasta las 2 de la mañana. En el caso de los bares, discotecas, Carajo, que durante esta semana se mantiene normal hasta las 2 de la mañana. Esto con el proceso de, insistimos, de generar el respeto al Estado de Derecho que implica el dictamen de la Corte Constitucional respecto a la inconstitucionalidad del Estado de excepción del Decreto 12.17. ¿Los COE cantonales qué papel jugarían ahí? ¿Simplemente acatar las resoluciones a nivel nacional? No. Cada COE cantonal en función de su realidad tiene que, en base a los exhortos del COE nacional, puede o no acatar este tema de la resolución o estos exhortos, es decir, la recomendación. En todo caso, se tiene que basar en informes técnicos por parte del ente, que en este caso es el ente asesor, que sería el Ministerio de Salud Pública, que nos indica cómo va la evolución de la COVID-19 en Esmeraldas. ¿Cuándo se reunirían en Esmeraldas para darle un tratamiento a esto? Nuestras reuniones ordinarias son los días viernes y cada semana, salvo las anteriores que han sido martes, fue por una época de las fiestas navideñas y de fin de año. De hecho, eso es lo que se va a establecer en esta sesión número 46 del COE. ¿Hay una propuesta por parte del COE? Bueno, no, vamos a escuchar lo que indique el Ministerio de Salud Pública y en función de eso pueden existir restricciones o pueden existir otro tipo de medidas. Lo cierto es que estas medidas que puedan tomar el COE también están relacionadas con el aumento o no de los pacientes infectados. Indudablemente, esa es la deliberación que tienen que tomar las mesas técnicas en función de los informes del Ministerio de Salud Pública y de la Mesa Técnica número 2. Ya, entonces, al momento, como usted ha dicho, hay libre movilidad. ¿Qué va a pasar también con los supermercados, con el propio mercado? Todas las atenciones en temas de supermercados, es decir, hablamos de las grandes tiendas, las actividades comerciales son hasta las 20 horas. En el caso del mercado municipal, hasta las 14 horas. Ya, en lo relacionado al aforo en los vehículos, ¿eso también se mantiene? Claro, el aforo del 50% en estos establecimientos, 50% en los supermercados y también asimismo se está indicando del tema de los buses urbanos, que es de 50%, que implican las personas sentadas y unas cuantas de pie. El COE cantonal o las personas o las autoridades, ¿se han reunido y han recalcado esto del aforo en la transportación pública? Sí, y también se ha hecho un exhorto y una solicitud a los presidentes y a gerentes de las empresas de transporte público, asimismo como a la policía municipal, a los agentes civiles de tránsito y a la Policía Nacional para que hagan respetar de este efecto.